creo que mi bueno no mi favorito pero si veo algunos de los que más sigo es a este chavo a Héctor de Ventures y a quien más veo también a Luisito Rey ya hace mucho que no lo veo pero entonces por ahí creo que elegiría a Héctor, Héctor de Ventures es mi favorito y bueno creo que a él lo han criticado un poquito, siempre su público a veces lo quiere y a veces lo odia pero es parte de, o sea de hecho algo que me agrada mucho de su forma de ser es que él ya asimiló esa forma de contacto con su público y de hecho los ama bien, tengo tres años utilizando lentes y de hecho desde antes de usarlos tenía como un año y medio con el problema para ver mejor, me revisé y pues me dijeron que ya tenía que usar lentes permanentemente tres veces que cambio de lentes y estos serían pues los terceros y en realidad es, a mí me gusta mucho usar lentes y creo que mi anime favorito de los más conocidos sería Dragon Ball Z ahorita estoy siguiendo la serie de Dragon Ball Super y la he estado viendo en japonés cada vez que, cada fin de semana que sacan un nuevo capítulo y en realidad me encantó la parte de Trunks del Futuro y creo que también otra de mis favoritas sería Evangelion, pues los primeros capítulos que sacaron pues en realidad son capítulos de los cuales hay mucho que aprender los personajes son entrañables, muy bipolares y creo que de ellos pues Azuka y Shinji prácticamente los tres son mis favoritos, la siguiente pregunta es medio extraña porque yo bueno, es que ¿por qué te ves sexy? entonces no, yo la verdad no soy sexy de hecho sí me considero una persona muy fea, un poco nervioso, un poco serio a veces y creo que no sé, no sabría describirme todavía a estas alturas como soy, entonces me considero un poco nervioso y serio bien, gracias por la pregunta, la siguiente pregunta se refiere a ¿por qué tardo demasiado a veces en subir videos? creo que ahorita tengo una actividad que es, me encargo del área de diseño gráfico dentro de una de las universidades tecnológicas de México y bueno, me dedico a las artes visuales, me gusta estar participando en las convocatorias y haciendo fotografías también la fotografía es una de las cosas que me encanta hacer, tal vez no sea el mejor pero me gusta practicar un poco de todo, el dibujo, la pintura, la fotografía que también es en lo que más me baso me gusta hacer ejercicio, pues no sea, mantener, cultivar el alma, la mente y el cuerpo y creo que por eso a veces me tardo porque igual no tengo como una meta de subir ciertos videos al año o al mes y cada vez que quiero tener contacto con ustedes y quiero tener una retroalimentación pues lo hago por este medio ¿qué estudié? estudié la licenciatura en artes visuales aquí en Aguascalientes bueno, la licenciatura trata de crear jóvenes que sean productores de obras de arte y no tan jóvenes a mí me encantan las artes visuales y creo que por ahí he estado tratando de producir distinta obra tanto pictórica, audiovisual tuve un poco de formación en cinematografía con Jaime Humberto Hermosillo solamente una pequeña participación cuando vino a hacer una película ¿qué otra cosa? bueno, me he especializado más en el área del diseño gráfico porque en realidad creo que soy como un beso en el agua en ese aspecto y por la parte digital pues en realidad me encanta creo que he empezado a dejar los procesos clásicos como el dibujar directo sobre el lápiz y utilizar más la Wacom utilizar también el stylus la fotografía digital no sé, me he basado más en los aspectos tecnológicos y digitales que han surgido como tendencias y he abandonado esa parte que he practicado desde niño el dibujo pregunta ¿por qué Cubo Monkeys? bueno, Cubo Monkeys trata de era un proyecto de tres amigos y bueno, uno de ellos se decidió en cuanto comenzó el proyecto decidió irse a... no decidió, pues tenía que ir a vivir a Estados Unidos y por circunstancias de la vida pues terminé haciendo yo el proyecto este... pero ellos prácticamente me ayudaron a a desarrollarlo y pues ir aterrizando todo el concepto y también si se refieren al ¿por qué Cubo Monkeys? en cuanto al nombre Cubo Monkeys es como una definición un juego de palabras que es como que para mí es como un cubo y Monkeys es como de primates de Homo Sapiens de nosotros puestos en este mundo para sobrevivir y para utilizar los medios para la comunicación entonces por eso creo que le dimos el nombre de Cubo Monkeys creo que suena a veces un poquito tonto pero... me ha agrado me ha agrado el nombre primero cuando empecé en Youtube todavía no estaba tan extendido el mundo de los... de las personas que hacían videoblogs e incluso creo que este videoblog no está totalmente definido porque a veces hablo de películas a veces de libros a veces de mi vida a veces de política entonces todavía el tema no está totalmente enfocado a algo tampoco es necesario que lo esté porque creo que nosotros somos seres que se complementan en cuanto a distintas disciplinas y hobbies y estilos de vida entonces porque este como comencé pues al principio les digo no existían tanto los youtubers y este era un medio solamente para guardar información y ejercicios que tenía en mi clase de de videoarte era una forma de almacenamiento y después empecé a cumplir años con mis trabajos la gente los empezó a comentar a darles me gusta formas de de comunicación que venía implementando youtube y poco a poco me fueron encontrando por ahí en redes sociales y me pedían permiso para utilizar mis trabajos que no son la gran cosa pero sirvían de material para educar a algunos a niños este y bueno así comencé bueno así comenzó y después surgió el proyecto de Cubo Monkeys que fue un trabajo que estaba enfocado más a la comunicación a entablar un diálogo con el receptor mi libro favorito sería el de Drácula el de Drácula me gusta porque es un poco macabro y creo que describe un poco como las a mí me gustaba la parte en la que describe como las condiciones sociales en la que pues la gente pudiente siempre ocupa en los lugares más altos de vivienda y la gente que está así un poco excluida de la sociedad siempre o más pobre los más necesitados son mandados a la parte más baja y creo que es muy descriptivo sobre Drácula y preferí imaginarme a ese personaje que más creo que les recomendaría siempre recomiendo este libro pero a mí me gusta mucho es el de Modos de Ver de John Berger y pues habla de cómo nosotros somos prácticamente educados para consumir imágenes y la forma en que los medios se aprovechan de este proceso y aprovechan también el mundo del arte para inspirarse para producir material visual y claro de promoción de mercadotecnia y de comercio ¿Cuál es mi videojuego favorito? ¿Cuál será mi videojuego favorito? Ah pues sí definitivamente de Kino Fighter me encanta me encanta me encanta estoy por jugar el Kino Fighter 14 y soy seguidor de ellos otra bueno Street Fighter todos los juegos muchos de los juegos de pelea son así en general me encantan que otros el ah Conker me encanta Bayonetta Bayonetta es guapísima y el estilo de juego es súper rápido ágil y ella es súper súper sexy y es preciosa me encanta bueno vamos a continuar con la siguiente pregunta ¿Cuál película estoy esperando? pues precisamente hoy voy a ver una que estuve esperando durante mucho tiempo que es Old Man Logan y ¿qué otras películas? ah bueno me encanta soy más seguidor de los X-Men que de los Vengadores creo que no ha estado la franquicia muy a muy no ha tenido la fortuna de estar bajo buena producción no es lo que espero siempre de los superhéroes especialmente de mis favoritos películas no me encantan no son mis favoritas las de terror pero creo que normalmente las aprecio ya cuando tengo la tranquilidad de estar en casa el suspenso sobre todo también es de mis favoritas ¿qué música? ah pues escucho de todo de hecho hubo un tiempo en que escuché J-pop música ah Queen Queen me gusta mucho ¿qué más? Alejandro Sanz así de música en español me encanta creo que me hace todas sus canciones Estopa también otro grupo español ¿qué otro? ah de México me encanta Zoe y Natalia Lafourcade de la música en inglés pues ¿quién sería? ¿cuál sería? no sé de hecho ah bueno un grupo alemán me gusta Ramstein y creo que de música en inglés como que está muy generalizado no tengo uno favorito porque me tomo fotos muy seguido creo que ya no me tomo fotos como antes y creo que me encantaba la verdad no me considero guapo pero sí me gusta estarme tomando fotos como evidencia ¿no? de vida y de hecho al pasar de los años incluso ahí en Facebook ya ves la diferencia de tres años atrás ¿no? hasta en estos videos que he estado subiendo aunque no son tan seguidos vas notando como vas cambiando con el tiempo y en realidad pues es disfrutas los momentos y cuando estás sueles pues claro te tomas una foto tal vez para recordarlo este y para tener recuerdos de los lugares más hermosos que hayas visitado la primera vez que me insultaron fue creo que me dijeran que me dijeron ñoño o algo así no teto teto y después me dijeron varias veces estúpido y pendejo etc pero creo que han sido mínimas y creo que personajes que tienen muchos más seguidores precisamente hace rato les comentaba sobre Avengers este y o este whatever que son totalmente bulleados pero también mucha gente los ama y los quiere y todo pero normalmente la gente que te quiere solamente le da un me gusta o comparte y gracias a Dios comparte tus videos y la gente que te quiere estar así este molestando y ejerciendo su ejercicio de pues haciendo el ejercicio de poder decirles a Dios lo que piensas si necesitas decir pues si te dice pendejo y estúpido pero no te lo tienes que tomar tan personal o sea pues asimílalo sobre cuantos años tengo pues tengo 30 años y de hecho pues si se me notan por ahí estoy todo lleno de canas y bienvenidos no sé pues que quieren que les diga solamente me preguntaron eso bien creo que pues eso sería con esto cerraríamos el ejercicio de las preguntas y las respuestas que no hemos podido hacer desde hace tiempo y vamos a pues vamos a concluir este video les invito a seguir comentando este video e incluso por ahí si me siguen en Instagram bueno síganme por mis redes sociales especialmente por aquí que necesito un poquito más de suscriptores y gracias por verme otro un día más denle me gusta una manita arriba les mando un abrazo un beso los quiero y nos estamos viendo por este medio hasta pronto fin del video hasta luego bye bye